Muy buenos días. Terra está todavía dentro de la partida de la venta del Castle Beach. Sí, señores. Esta semana Terra ha mandado un email a la asociación que ellos nos lo mandaron a todos los dueños diciendo que ellos a partir de hoy, ¿por qué te voy a explicar? A partir de hoy ellos quieren 100% de los dueños de acuerdo para ir adelante con la compra del Castle Beach. Para ellos todo está hecho. El plan no está hecho, la autorización está hecho, todo está hecho. Ellos están de acuerdo para ir todavía adelante con la venta del Castle Beach. Muy importante. ¿Por qué ahora? Muchos de los dueños me están preguntando, diciendo que antiguamente la asociación pedía 96% más un aboto y ahora pide Terra 100%, que es imposible. Es posible, señores. Es posible, faltas realmente, que los dueños se pongan de acuerdo. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con la venta del Castle Beach. Ellos, Terra, hay sentido de lo que está diciendo. ¿Por qué? Te lo explico. Hay un edificio en Biscayn que estaba vendido y que todos los dueños no estaban de acuerdo. Dentro de la ley del condominio de Florida requieren 100% de los votos para comprar un edificio. Pero, después hay los condodoc. Los condodoc es una ley interna dentro de todos los edificios que se puede pasar. Entonces, ¿qué había pasado? Tenía el voto suficiente para comprar el edificio del porcentaje que está dentro del condodoc. Está pasada la venta. Pero, hay dueños que fueron al juicio y al juicio ganaron. ¿Gañaron por qué? Porque, igual si hay una ley interna dentro del edificio, hay un porcentaje por el estado de Florida. Terra, no quieres este problema. Y que hay sentido, tiene sentido esto. ¿Makes sense? ¿Por qué? Porque ellos quieren estar seguros que es una operación de muchísimo dinero, con muchísimo departamento, por un acre, por muchos acres, ¿sabes? Por un terreno largo, además. Entonces, ellos quieren estar seguros. Por supuesto, señores, si usted le pone 5 millones dentro de una compra, por supuesto que quieres estar seguro de la inversión. Es esto exactamente lo que pasa. Pero, vamos adelante con el Castle Beach. Por supuesto, los dueños están un poco altos y se preguntan que es difícil. Sí, es difícil, pero es posible. Es posible, es difícil, pero es posible. Yo lo digo otra vez. Ves, a ver, mira. Por ejemplo, esta semana. Vamos a ver acá. Estamos hablando de la semana del 21 de marzo hasta el 28 de marzo. Estamos en pleno Spring Break. Tenemos nueve departamentos para vender. Nosotros hemos vendido un departamento, el 17-18, a 485 mil, que es un estudio vista a la bahía, de 400 square feet. Sale el pie cuadrado a 1.212,50. Estaba al mercado, se ha quedado al mercado solamente nueve días. Señores, yo no entiendo que hay dueño que quiere vender, porque la operación se puede hacer hoy, se puede hacer mañana, se puede hacer de todo tres años, o cuatro años, o cinco años. Esto no lo sabemos hasta que se pone de acuerdo todo el mundo y que el camino se va hacia adelante. La cosa que hay es que solamente que falta que todo el mundo se pone de acuerdo con la situación. Es un poco difícil. Estamos atendiendo la cosa, pero es posible. Vamos adelante. Entonces hay dueño que no quiere esperar y que prefiere, y que esto yo lo entiendo, de vender hoy por hoy a 485 mil, que es el mercado, el precio del mercado que tenemos ahora para los departamentos. Quiere esperar para 700 mil, o puede ser que nunca se vas a pasar con 700 mil. Este, por supuesto, nosotros no tenemos la bola de cristal y no te puede decir exactamente si se vas a pasar o no. Para los alquiler, ¿qué se ve acá? Nueve departamentos para alquiler. Porque, ah, perdona, yo olvidé. Hay el 530, el 1520, perdona, 1520, que estás a 530 mil, que este estás de windrow, lo quitaron del mercado, estabas en el mercado 14 días. Aquí ahora puede ser que es por la carta que lo ponemos en windrow y que la gente está esperando un poco más, porque hay mucho dueño que me lo está diciendo, que estás esperando un mes más para realmente reaccionar si pones su departamento en venta o no. Puede ser que es la situación de este el 1520. Por un momento, la situación está acá y vamos a ver cómo evolúan. Para el alquiler, estamos en plein spring break. Acuérdate, Castle Beach se puede hacer la renta corta diaria. Entonces, por el momento, tenemos nueve departamentos que estás para alquiler al año. No hay de nuevo, no se baja el precio, no se sube, porque va muy, muy bien. Todas las compañías de management están full, full, full de la renta. Y, además, vienen los meses buenos para la renta. Si ustedes quieren invertir, es el momento. Porque, acuérdate, vamos a tener los Juegos Olímpicos, vamos a tener la Fórmula 1, vamos a tener el fútbol. Entonces, hay muchas, muchas cosas que se van a tener, que tenemos aquí para los inversionistas, para dar una rentabilidad muy buena de los departamentos. Vamos a ver. Ustedes se pueden ver. Ustedes se pueden dar cuenta de la evolución de los precios del Castle Beach. Por ejemplo, yo te estoy tomando el Castle Beach, pero da la página web, directamente del Castle Beach. www.castelbeachweeport.com Y si quieres ver un poco más adelante, clica en mi YouTube channel. Activa la campaña. Nosotros estamos haciendo el reporte del Castle Beach, el reporte de más grande edificio aquí en la playa. Nosotros vivemos a la playa, señores. Vivemos acá. Estamos aquí cada día analizando el mercado para hacer el reporte para ustedes, para dar la rentabilidad que se podemos tener a un departamento de inversión aquí en la playa. Además, estamos mirando para no solamente apartamento de inversión, pero apartamento para vivir y para alquiler. Ustedes se pueden poner directamente en contacto conmigo a mi teléfono personal 786-603-0184. Y acuérdate, es gratis. Es un Netflix 24 horas, 7 días a la semana. Clica acá en mi YouTube channel. Activa la campaña. Abónate. Que es completamente gratuito. Así te vas a quedar al tanto, porque nosotros no solamente de este reporte del Castle Beach y otro edificio ponemos video de la actualización de las tasas de intereses, de lo que pasa dentro del inmobiliario aquí en Miami, de las reuniones que como si yo quiero inmigrar, si yo quiero venir aquí directamente. Tenemos también video con abogados de inmigración explicándote para la Visa I2, la Visa I5, conferencia que nosotros hacemos, que recordamos y que aquí le ponemos a la YouTube channel para que ustedes puedan ver exactamente cómo se pasa. Y por supuesto, otra vez, se puede directamente llamarme. Señores, usted tiene todas las herramientas. Aquí están nosotros para apoyarte. Acuérdate que todas las páginas web que tú puedes tener no son profesionales. Son comparación que se hace para general. Usted no es general. Cada uno tiene su propio caso. Cada uno quiere su propio inversión. Cada uno quiere su propio departamento, su propio sueño. Entonces, no te dejan embarcar con muchísimas informaciones que la mayoría no sirve porque no te corresponde. Es mejor de tener una cita con nosotros y así de hacer un análisis personal. Gracias de haber mirado este video, señores. Y nos vemos pronto. Bye, bye.